Vamos a ver los bloopers, porque la gente los vio recién, re serios, haciendo la nota de la Acrópolis. Este programa me vino muy bien porque me hizo quedar como oculta. Pero ahora vamos a ver la realidad. Esto es un milagro, claro. Nos costó un poquito más hacerlo. Miren cómo fue la nota en verdad. Y por eso está bastante destruido, que lo están reconstruyendo. Pero no tiene que ver con los sismios, con los sismos. Porque... No, estoy tudo. ¡Gracias!